Bien amigos, 3.17 minutos de la tarde, nos vamos al estado Carabobo con nuestra compañera Ana Cecilia Mejía quien se encuentra con el director del 6CPC, José Gregorio Sierra Alta. A esta hora seguramente nos van a ofrecer mayores detalles de las investigaciones que se adelantan en el caso de la muerte de la actriz y modelo Mónica Speer. Estamos contigo Ana Cecilia, te escuchamos. Sí, gracias Pedro por el paso. Nos encontramos en la ciudad de Puerto Cabello en compañía del director nacional del 6CPC, José Gregorio Sierra Alta quien va a brindar información de las diferentes investigaciones que se han realizado en cuanto al hecho ocurrido el pasado lunes en la autopista Puerto Cabello Valencia donde falleció la actriz Mónica Speer en compañía de su pareja. Es importante resaltar que el día de ayer el Ministerio Público informó de la detención de 7 personas presuntamente involucradas en este hecho. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del director nacional del 6CPC. Sí, muy buenas tardes al pueblo venezolano, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Luego de haber practicado diversas experticias de orden criminalístico y el estudio científico en la relación víctima-victimario, sitio de suceso, medio de comisión, realizado por nuestros expertos, anunciamos la detención oficial de 7 personas implicadas en el homicidio de la actriz Mónica Speer y el señor Thomas Berry, ocurrido en la autopista Puerto Cabello Valencia en el sector El Cambur. En este sentido, el Cuerpo de Investigaciones ha logrado la detención de 7 personas, entre ellos dos menores de edad, entre los que figuran Juan Carlos Colina Alcalá, de 19 años de edad, Alejandro Jesús Maldonado Pérez, de 22 años de edad, apodado El Feo, Adolfo David Rico Ágreda, apodado El Adolfito, de 26 años de edad, Leonardo Danilo Marcano Lugo, apodado El Gordo Danilo, de 32 años de edad, señalado como el líder de la banda, Eva Josefina Armas Mejías, de 39 años de edad, esta ciudadana fue detenida una vez que se practicó una visita domiciliaria en su residencia, donde fue localizada una evidencia importantísima, una evidencia clave, que concretamente nos condujo a la resolución, a la identificación de los autores activos del delito y concretamente a la desarticulación de esta banda de criminales que operaba en el referido sector. Actualmente, el Cuerpo de Investigaciones se encuentra aún realizando las experticias en materia técnico-criminalística. Nuestros expertos no han parado en los esfuerzos. Los mejores expertos en materia criminalística se integraron a un equipo, trabajando como un todo, logrando de manera rápida y eficiente el desmantelamiento, la identificación, ubicación y captura de estos desalmados que actuaron en este homicidio. Como lo dije, informamos de manera oficial la detención de estas personas que están siendo puestas a la orden del Ministerio Público y que a su vez la vindicta pública va a someter a las audiencias preliminares correspondientes entre los órganos jurisdiccionales. Y esperemos pues que entre los diversos elementos de convicción, estas personas sean confirmadas pues en su detención preventiva, en tanto y en cuanto los elementos de convicción que contamos hasta ahora son determinantes en la participación de cada uno de estos individuos que actuaron de una manera u otra. El Cuerpo de Investigaciones igualmente anuncia que se encuentran requeridos en relación a este crimen los ciudadanos Nelfrin Antonio Jiménez Álvarez, de 21 años de edad, quien se presume porta el arma homicida. Igualmente se encuentra solicitado en relación al homicidio Franklin Daniel Cordero Álvarez, de 28 años de edad, apodado El Mancha. Igualmente se encuentra requerido Gerardo José Contreras Álvarez, de 18 años de edad, apodado El Gato. Y un cuarto individuo en las últimas horas fue relacionado a la investigación, según las pesquisas que adelantan tanto la División Nacional contra Homicidios como el grupo multidisciplinario que nos encontramos acá en la ciudad de Puerto Cabello, atacando pues la investigación desde el primer momento de haberse conocido el abominable hecho. Este individuo apodado El Junior, quien en las próximas horas podría igualmente ser identificado completamente y se encuentran pues diversas comisiones, tanto en el centro del país como en el occidente, practicando diversos allanamientos, diversas actuaciones, en procura de la captura del resto de estos criminales. Comisario, ¿qué es la responsabilidad de los aprendidos? ¿Qué participaciones tuvieron en el hecho? En relación al hecho investigado, Giancarlo Colina Alcalá, presuntamente es el autor material del homicidio de la actriz y su pareja, y el ciudadano Alejandro Jesús Maldonado y el resto de los individuos que se encuentran detenidos, por supuesto que colaboraron directamente con la comisión del hecho. Hasta ahora las pesquisas señalan estos otros cuatro individuos como que quienes igualmente materializaron la acción con el objeto de cometer el robo, se confirma la tesis del robo, el cuerpo de investigaciones en uno de los allanamientos practicados en la casa de la residencia de la ciudadana Eva Josefina Armas Mejías, localiza una cámara fotográfica digital de uso profesional, propiedad de la actriz, con la cual se pretendía vender al ciudadano apodado El Gordo Danilo. Una vez incautada esta evidencia, se completaron otras de orden criminalístico que señalan específicamente la actuación en materia científica, la actuación de cada uno de estos actores del delito, por lo que de manera eficiente se están colocando desde el día de hoy a la orden del Ministerio Público. Ya se ha informado, el Ministro de Interior y Justicia se ha informado oficialmente sobre la detención de estos siete personas, entre ellos dos menores de edad, quienes por supuesto serán puestos a la orden de los órganos jurisdiccionales de justicia para ser sometidos, pues, al juicio correspondiente. Comisario, sobre la participación de quienes están siendo solicitados, estas cuatro personas que usted señala, cuáles son las participaciones en el hecho, por qué estarían siendo buscados y... Son colaboradores materiales en el hecho. Hasta ahora hemos determinado, aparentemente, una sola arma, las experticias en materia balística que se están realizando, por supuesto que cada una de nuestras actuaciones requieren de la implementación del lapso de tiempo, sin embargo, rápidamente, el Cuerpo de Investigaciones, a través de las actuaciones de sus expertos en materia de homicidio y, por supuesto, en materia criminalística, han logrado, pues, la identificación, la rápida identificación de los autores del delito y, este, hemos logrado, pues, aprender y desarticular en su totalidad a esta peligrosa banda denominada Los Sanguinarios del Cambur. En el caso de los operadores de la lúa, usted decía en sus primeras declaraciones que funcionían, pues, como testigos del hecho. ¿Sigue siendo así? Porque algunas, pues, informaciones extraoficiales apuntaban que habían pasado, digamos, cambiado de estatus a detenidos. ¿Siguen en comisión de testigos del hecho? Siguen siendo testigos del hecho, han aportado información importante para la investigación. Hasta ahora no hay ninguna vinculación, ningún elemento que los comprometa con la comisión del crimen. Sin embargo, se profundizan responsablemente cada una de las pesquisas y es totalmente concreta, pues, que esta posición en lo que corresponde a la no participación de estas dos personas está bastante clara hasta ahora según las investigaciones que se han practicado. ¿Cuáles son las cámaras que han podido hallar? Hay otras evidencias, pero son de orden, más que todo, microscópico. Según los análisis correspondientes, las experticias químicas, las experticias de minerales, el peritaje datiloscópico que se está llevando a cabo, igualmente, experticias de orden tricológico, hematológica, de reconstrucción de hechos, de transferencia de materiales. Se están haciendo una gran cantidad de experticias en materia criminalística, la que nos han dado, concretamente, unas posibles vinculaciones, ya algunas se han concluido, otras están aún en proceso, por lo complejo que requieren, pues, estos procesos científicos en los laboratorios de criminalística del Cuerpo de Investigaciones, pero ya podemos anunciar con lo que tenemos los diversos elementos de convicción que ya contamos con algunos resultados, podemos informar al pueblo venezolano la resolución concreta de este lamentable incidente donde pierde la vida la actriz Mónica Spirit y su pareja. El Cuerpo de Investigaciones ofrece, pues, los respetos a la familia de la actriz, lamentablemente, desde el primer momento en que se conoció la desgracia que embarga a esta familia y, por supuesto, al pueblo venezolano por el impacto que causó en la opinión pública nacional y, desde luego, el exhorto, el exhorto es a todo el pueblo venezolano para que participe. La criminalidad es un problema de todos. No podemos ser ajeno a esta realidad, más allá de la clara e indudable responsabilidad del Estado en lo que corresponde a las políticas en materia criminal que han de ponerse en práctica para el control efectivo de la sociedad. En este sentido, debemos reflexionar nuestro papel, nuestro rol como actores de nuestro grupo social nacional. Debemos reflexionar en cada caso, como padres, como profesionales, que estamos haciendo nosotros los venezolanos para coadyuvar a solventar esta expresión de criminalidad tan fuerte que en estos últimos meses nos viene afectando. Es posible que muchos factores, entre ellos factores externos, como diversos programas o diversas situaciones de violencia que sean aprendidas por efecto de la transculturización nos esté afectando. Pero es importante recalcar que el problema de la criminalidad es un problema de todos y, por eso, el llamado del Cuerpo de Investigaciones y, por supuesto, del Ministro de Interior y Justicia a que colaboremos todos en el problema que nos está afectando, que nos integremos todos como grupo social nacional a buscarle solución a este problema que no es un problema del Ejecutivo Nacional, ni de los gobernadores exclusivamente, ni del Ministro, ni de ninguna de las autoridades exclusivamente, sino que es un problema de todos como grupo social nacional. Comisario, ¿qué saludo a la selección de un servicio particular o a una empresa privada? Bien, amigos, información actualizada en este momento que nos llega desde el Estado Carabobo, de la voz del Director Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en el caso del homicidio de la actriz y modelo venezolana Mónica Speer y de su esposo. Ha ratificado que las siete personas detenidas por este caso pasarán a manos del Ministerio Público. Ha develado el nombre de la banda que cometería este horrendo crimen, Los Sanguinarios del Cambur. También ha dicho que son cuatro las personas que se están en este momento buscando en todo el país. Una de ellas pudiera portar el arma con la que se ejecutó el crimen.